Un usuario de la red social Twitter publicó un video en el que se muestra como un conductor transitaba en sentido contrario sobre la avenida Jerusalén y terminó impactando con otro vehículo segundos después. Ante hechos como este, los legisladores reconocen la importancia de reformar la ley de transporte para prevenir más casos similares. Creo que para cambiar mucha de la cultura violenta con la cual muchos conducen sus vehículos en nuestro país, sí se requiere endurecer las leyes, sí se requiere promover educación vial. El conductor identificado como Felipe Carlos Álvarez fue capturado posteriormente por la Policía Nacional Civil. Dentro de la reforma a la ley de transporte se busca incrementar las sanciones de la siguiente manera. Las leves pasarán de costar 11 dólares con 14 centavos a 50 dólares, las graves de 34.29 a 100 dólares y las muy graves de 57.14 a 150 dólares. Tenemos que endurecer las penas porque de la única forma que la población va a educarse es como lo hacen en Estados Unidos, tocándole el bolsillo y eso pasa por incrementar las multas. El pasado 13 de septiembre los diputados de la Comisión de Obras Públicas emitieron dictamen favorable para que los 84 diputados aprobaran la reforma en sesión plenaria. Pero, ¿qué ha pasado con la reforma? Están diciendo que se está reformando, que se está estudiando, quizás cada quien en su casa, porque en la comisión no, la comisión quedó abierta pero no ha sido convocada nuevamente. En lo que va del año, el viceministerio de Transporte ha contabilizado 13.536 accidentes de tránsito, 8.054 lesionados y 1.028 fallecidos. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández. ¡Gracias!